Buenas noches América. La presidencia y el nuevo gobierno interino de Bolivia encaminan el país hacia unas nuevas elecciones. Tras descubrirse los intentos de fraude del gobierno de Evo Morales y producirse su renuncia forzada y salida del país, la ex senadora Janine Áñez asumió la presidencia en noviembre con el único mandato de convocar unas nuevas elecciones libres y transparentes. Pero Áñez, que forma parte de los partidos de oposición a Morales, pareciera tener entre sus prioridades la erradicación de la figura de Evo Morales del pasado, del presente y del futuro del país. El último episodio, que desató una gran polémica, fue la decisión de remover un busto de Morales a martillazo limpio de la entrada a un complejo deportivo en la región central de Cochabamba construido en 2015 y que llevaba su nombre. La pieza cayó en medio de los aplausos del ministro de Deportes presente, Milton Navarro, y de jóvenes críticos al exgobernante. La acción fue consecuencia de un decreto firmado por la actual mandataria que ampara cambiar el nombre de ese y otros recintos en el país que hoy llevan el nombre de el expresidente para, dicen, evitar un culto a su personalidad. El expresidente Evo Morales fue el primer mandatario indígena de izquierda en llegar al poder en Bolivia y su gestión se prolongó casi 14 años. Las denuncias de intento de fraude de las últimas elecciones ensombrecieron su gestión y echaron por tierra los logros conseguidos. Aún así, el apoyo a Morales sigue siendo importante en el país y no hay muchos analistas que hayan descartado por completo una victoria de su partido el próximo 3 de mayo, cuando se volverán a realizar las elecciones. Áñez, con estas decisiones, está contribuyendo a la polarización. Su labor debería centrarse en asegurar un clima de entendimiento para permitir que todos los bolivianos confíen en las próximas elecciones y acepten democráticamente el resultado sin revanchas. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, a las que les queremos poner notas al pie o la O de los expertos. Hay preocupación internacional por lo que se conoce como un nuevo coronavirus. Es un virus que cuando los expertos, los investigadores, lo ven a través del microscopio tiene una corona alrededor. De ahí viene su nombre. Es letal. Surgió en una ciudad pequeña de China y las autoridades hoy han anunciado que van a suspender el transporte de entrada y salida a esa ciudad para intentar contenerlo, aunque puede ser tarde. Hoy en Ginebra se ha reunido un grupo de expertos, un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud para intentar poner coto y decidir si emiten o no una alerta internacional. Han decidido que de momento no, pero que le ponen atención. En México están en observación pacientes, en Colombia ha habido alarma, en Estados Unidos ya ha habido el primer caso confirmado y se han activado las alertas. Miren los datos de estatista que ha recogido de la Organización Mundial de la Salud. Este es el primer caso, pero si nos vamos a el pasado reciente, ha habido dos momentos de preocupación, de pánico internacional al respecto. Son el mapa muestra a China y Oriente Medio. Este coronavirus de este año 2020 ya ha generado algunos fallecidos, alrededor de una decena, y hay medio millar de casos de infecciones y siguen creciendo. Países afectados también continúan creciendo. El anterior caso reciente es el del 2002, el síndrome respiratorio de coronavirus de Oriente Medio, que surgió en Arabia Saudí, afectó ese año 2012 a 27 países, dejando casi 2.500 casos de infecciones y provocando la muerte a 858 personas. El anterior también surgió en China en el año 2002. Se conoce por sus siglas en inglés SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave. Apareció en Cantón, en China, afectó a 26 países, infectó a más de 8.000 personas y provocó la muerte de 774. De ahí, del pasado reciente, es de donde nace esa preocupación por lo que hoy puede ser un nuevo brote letal que podría afectar a la vida de miles de personas. Y hablando de miles de personas, un informe, en este caso, que se ha presentado en la ciudad de Davos, en Suiza, donde se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial, llama hoy nuestra atención como noticia gráfica. Los datos son significativos y abren el espacio a la reflexión. Se trata del informe que, anualmente, y coincidiendo con ese foro de personalidades del mundo, de los negocios, de la política, del mundo en general, la élite, la organización Oxfam, que lucha contra la pobreza en el mundo, presenta, y sus datos resuenan, el informe lleva por título Los mil millonarios del mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas y presenta el estudio de cómo la riqueza en el mundo se ha ido concentrando cada vez más en menos manos. En el 2019, hubo 2.153 mil millonarios que poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, que el 60% de la población. Y es que la desigualdad está a niveles escandalosos, según este informe en el mundo, particularmente por ese aumento de los mil millonarios que se ha duplicado en la última década. Fíjense que en América Latina, por ejemplo, que nos viene, nos trae datos muchos más próximos, el 20% de la población hoy concentra, de esta nuestra América Latina, el 83% de la riqueza, según este informe. El 20% tiene el control del 83% de la riqueza del continente. Y el número de mil millonarios en el año, desde el año 2000 hasta hoy, en una década, ha pasado de 27 a 104. Es decir, la riqueza continúa concentrándose. Un último dato del informe que nos parece interesante, el 1% de la población del mundo hoy posee más del doble que 6.900 millones de personas. El llamado de atención de Oxfam. Y ya que estamos hablando de desigualdades en el mundo, nos fijamos en las desigualdades en Estados Unidos. Es probablemente uno de los elementos más recurrentes, de los temas más comentados en la campaña de los aspirantes a la nominación demócrata. Y en esa pugna, para ver quién consigue esa nominación y aspira a disputarle en nombre del Partido Demócrata las elecciones de noviembre al presidente Donald Trump, ha parecido lento, pero constante un nombre. Precisamente el de un milmillonario. Michael Bloomberg tiene 77 años, no está participando en los debates electorales y está haciendo la campaña por su cuenta. Y puede, porque se la está pagando él. Fue alcalde de Nueva York, militó en el Partido Republicano, luego como independiente, ahora aspira a ser el candidato demócrata. Y entre su haber está la gestión, la gestión al frente del Ayuntamiento de Nueva York y también la gestión de su patrimonio, que es considerable, mucho mayor que el del presidente Donald Trump, dicho sea de paso. ¿Qué dicen las encuestas de Michael Bloomberg? Estas son las últimas que nos han parecido que nos ayudaban a hacer la comparativa con los otros grandes nombres de esta campaña de la nominación demócrata. Michael Bloomberg tiene, oscila, de acuerdo a la encuesta, a las últimas al menos, entre el 6 y el 8% de intención de voto. Dista mucho de quienes están al frente de esas encuestas, que son Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren o Pete Buttigieg. Con Biden la distancia es considerable, al igual que con Sanders y con Warren, y se asemeja mucho más al alcalde, el exalcalde de Southampton, Pete Buttigieg. Las aspiraciones de un multimillonario, de un milmillonario, que parece podría incluso seducir a algunos republicanos más moderados. Saludamos a esta hora de la noche a Manny Díaz, es copresidente nacional de política y copresidente de Florida de la campaña de Michael Bloomberg, Bloomberg 2020. Señor Díaz, gracias por estar con nosotros. Decíamos ahora que Bloomberg se ha presentado como republicano, como demócrata, como independiente, y en esta última etapa vuelve a intentarlo, a buscar éxito político como demócrata. ¿Por qué? Bueno, él principalmente en su vida fue demócrata. Estuvo desacuerdos con el partido en años atrás y por eso ha hecho los cambios. Pero lo más importante aquí es que los alcaldes somos principalmente no partidarios. La función principal del alcalde es ayudar al pueblo que lo elige y no enfocarse en el partido. O sea, el progreso de una ciudad al... no el partidismo, ¿no? Y no el partido que domine. Y por eso que él siempre se ha mantenido como una persona práctica, una persona que busca soluciones a los problemas y eso no tiene nada que ver con partido. Aspira a ser el nominado demócrata, pero no va a estar en las primeras citas de esa carrera de primarias. No está en Iowa, no está en New Hampshire. Va a aparecer por primera vez en una boleta en el supermartes. Tampoco lo hemos visto en los debates. ¿Por qué está tan seguro? Él probablemente participará en marzo y en abril. Nosotros, la estrategia de nosotros fue de no participar en el mes de febrero, donde en cuatro primarias se eligen solamente el 4% de los delegados que van a votar en la convención. Pensamos que eso no vale la pena, la inversión necesaria para competir en esos cuatro estados. A lo contrario, en marzo y abril se eligen prácticamente el 90% de los delegados para la convención y es más factible y más eficiente dedicar el esfuerzo y el dinero a ganar esos estados y no los estados de febrero. Cuando venga marzo, pues posiblemente esté en debates, pero también el partido estableció una regla de que tenía que tener un 100% de apoyo en las encuestas y un número bastante sustancial de contribuyentes a la campaña. Y como sabes, en el caso de Mike, él no va a tener ningún contribuyente porque no está aceptando dinero de nadie. La campaña la va a financiar él 100%. Es la voz de Manny Díaz, es el copresidente de Política Nacional de la campaña de Michael Bloomberg y también copresidente en el estado de Florida. Señor Díaz, gracias, feliz noche. Cómo no, gracias a ustedes. Y en nuestra lectura recomendada, y con esto avanzamos, hoy nos vamos a las páginas de el The Economist, que toma la información para realizar el artículo que le recomendamos leer de un interesante informe que se acaba de publicar en el diario de epidemiología y salud comunitaria, que es una referencia para estas especialidades del mundo de la medicina. Fíjense el título tan ilustrativo que nos propone. Una renta mínima un poquito más alta está relacionada a menores índices de suicidios. Los investigadores han hecho un análisis sobre el impacto que tiene el incremento de un dólar o de dos dólares en la renta mínima y lo que ha generado esto en la reducción de suicidios. Miren, por ejemplo, los datos proceden de los 50 estados de Estados Unidos y dicen que entre la década de 1990 y 2015 los autores estimaron que el incremento de un dólar en las personas que trabajan con educación básica o menos, es decir, que puede que no tengan educación, supuso un incremento del 3,5% en el número de los suicidios. Y con esa estimación hacen la otra. Y dicen que un incremento en esa década de un dólar más de lo que se proyectó, de lo que se finalmente aprobó, hubiese evitado 27.500 suicidios y dos dólares más de 57.000. Claro que para hacerle frente a los suicidios el incremento del salario mínimo no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay un largo camino por recorrer. Los salarios mínimos pueden tener efectos que salvan vidas, pero no lo solucionan todo. Los autores señalan que incluso si los legisladores estadounidenses hubieran aumentado el salario mínimo en 1990, el país aún habría sufrido un fuerte aumento de suicidios. Hay varias medidas que los políticos podrían tomar para reducir tales muertes de desesperación que mataron a 47.000 estadounidenses en 2017. Las regulaciones más estrictas para las armas de fuego, que se usaron en más de la mitad de los suicidios en 2017, podrían hacer mella. Gastar más en atención de salud mental también podría ayudar. No hay soluciones fáciles para un problema tan complicado. Pero reducir la angustia económica para los trabajadores peor pagados de Estados Unidos podría ser un buen lugar para comenzar. Y terminamos. Hablamos de una noticia, en este caso en positivo, aunque sea de un tema escabroso, la resolución de un asesinato. Es en positivo porque la iniciativa de, por un lado, un detective en retiro y, por otro, un investigador, un periodista de investigación que decidieron el año pasado poner en marcha lo que se conoce como un podcast con el título The Murder Squad, es decir, el equipo para solucionar asesinatos. Bueno, pues han ido elaborando podcast en el que se involucran y relacionan con la audiencia que los sigue para intentar encontrar las pistas que las autoridades en su momento no encontraron y solucionar lo que se conoce como casos fríos. Casos sucedidos años atrás que la policía no pudo resolver y que se cierran. No para olvidarlos, sino porque, como no hay nueva evidencia, no avanzan las investigaciones. Bueno, pues acaban de anunciar que gracias a uno de sus podcasts se acaba de solucionar y tienen al menos un sospechoso las autoridades y es el primero que consiguen con esta iniciativa. Se trata de un crimen que se cometió en Colorado en los años 80, en el que acabó muerta una joven de 21 años. Las autoridades, gracias a el llamado que hicieron estas dos personas con esta iniciativa para hacer una invitación a los oyentes a subir la información de su ADN a una base de datos a la cual la policía tuvo acceso y pudo hacer la comparativa para encontrar al sospechoso. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Hoy para fijarnos en una información que viene a confirmar las sospechas de algunos países de América Latina y es una supuesta injerencia por parte de Rusia a través de las redes sociales, particularmente de Twitter, para crear angustia, inestabilidad en las sociedades latinoamericanas y contribuir a esa situación de tensión de gente que sale a las calles. El diario The New York Times publicó precisamente una investigación que reveló que habían detectado funcionarios y la inteligencia estadounidense ese interés que ahora crece por parte de Rusia en los países latinoamericanos. Algunos datos, en Chile, por ejemplo, alrededor del 10% de los mensajes de apoyo a las manifestaciones en contra del gobierno de Sebastián Piñera tenían origen ruso. En Bolivia, mil mensajes por día se distribuyeron en el momento de máxima tensión y cuando Evo Morales presentó su renuncia. Y en casos como, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, en Colombia, se han visto mensajes con cadencias que son sospechosas. Cada 90 minutos, como mínimo, había un mensaje de origen ruso. Todo esto lleva a la portavoz del Departamento de Estado a reconocer, de acuerdo a la información que se publica en el New York Times, que los funcionarios de Estados Unidos le están poniendo cada vez más atención a esa injerencia. Hablemos de protestas en América Latina, que estuvieron en Ecuador, en Chile, en Colombia. También hoy el New York Times dice que el Departamento de Estado, analistas del Departamento de Estado encontraron cuentas de tweets desde Rusia que interferían en estas protestas. ¿Qué saben ustedes de eso más? ¿Rusia está detrás de esas protestas? Bueno, yo quiero decir que están detrás de esto. Es un gran artículo el que tú mencionas, así que gracias por mencionarlo. Nosotros apoyamos el derecho de las personas a la protesta en el mundo. Es su derecho de mandar y exigir más transparencia de los gobiernos. Hemos visto eso en Bolivia y apoyamos a los pueblos en el mundo, en Hong Kong, Irán, Irak, Bolivia, donde sea que ocurra. Apoyamos su derecho a la protesta pacífica y este artículo del New York Times, del que hablas, básicamente lo que encontramos, lo que encontró el Departamento de Estado es un número de cuentas de bots, especialmente en Twitter, rusas, que nosotros no queremos decir específicamente que los rusos están detrás de esto, exactamente. Ellos no tienen la debilidad, quisieran tenerla, pero lo que sabemos es que hemos visto esto en los Estados Unidos y que les gusta fomentar el caos. La división, la discordia y si tus lectores ven el New York Times, pueden ver dónde van estos bots y dónde pasan esas protestas. Y es un patrón que los rusos hacen alrededor del mundo, pero creo que es importante saber que esta región no es inmune a la influencia de los rusos. Hemos visto esto en primera mano, que lo han hecho acá. La voz de Morgan Ortagus con Andrea Bernal, la directora del programa Zuma, la noticia. Aquí en el estudio, en Washington, esta noche hemos invitado a Ricardo Amado. Él es experto en campañas políticas y es profesor de la Universidad George Washington en la capital estadounidense. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, qué gusto verte. Tenemos que estar preocupados por esa injerencia que parece creciente de Rusia en esos países latinoamericanos. Bueno, y también acá en Estados Unidos. Recordemos lo que pasó en 2016. Mira, los datos son los datos. O sea, es muy difícil refutar estos elementos que además se identifican con herramientas de Big Data que están al alcance para poder verificar esto. Ahora, yo creo que además de estar preocupados por esta injerencia en las redes sociales, tenemos que estar preocupados también por otras razones de fondo. Yo creo que la razón de las movilizaciones y de las protestas en muchos de estos países no viene por la injerencia rusa. Quizás después esto aparece también y complica más las cosas, pero viene por desigualdad, viene porque la mitad de los ciudadanos, lo dicen muchas otras investigaciones, no se siente satisfecho con la democracia. O sea, miremos este dato. La mitad de los ciudadanos en varios de nuestros países no se siente satisfecho con la democracia. Tres cuartos de los ciudadanos sienten que la distribución de la riqueza es injusta. Y eso, digamos que hay un clima, hay un caldo de cultivo en muchos de nuestros países que rápidamente el vaso se derrama. Ahora, por supuesto, también hay que estar revisando que actores supranacionales no vengan a complicar más los problemas de gobernanza que cada uno de estos países tienen. Mi visión particular, personal y también académica es que el Departamento de Estado debe estar preocupado por las dos cosas. Debe estar preocupado por estos temas digitales, sin duda, es una guerra la que se está jugando en ese terreno y también debe estar preocupado por ver cómo apoyar con mayor fortaleza a la región. Cosa que por razones diversas, desde hace muchos años, incluso antes también de la administración Trump, uno siente que prácticamente la región está abandonada por Estados Unidos. ¿Cómo se hace frente a este interés de injerencia a través de redes sociales que particularmente, grosso modo, tiene siempre la forma de difusión de noticias falsas, de teorías conspirativas, de falsedades para soliviantar los gobiernos que mantienen o que están al frente de los países? Mi impresión, repito, es que no podemos jugar esto únicamente en el terreno tecnológico. Mientras tengamos en la región gobiernos débiles, gobiernos de baja legitimidad, gobiernos de baja aprobación, gobiernos donde la mayoría de los ciudadanos se sienten enajenados, aislados o abandonados, es muy complejo que no sucedan estas cosas. Porque no olvidemos, por poner un solo ejemplo, pareciera que es que un pequeño fenómeno desata toda la tormenta. O sea, en Chile aumentan el pasaje y todo explota. Y realmente uno tiene la sensación de preguntarse esto de dos perspectivas. ¿Explotó solo por esto? No. Quizás participaron tanto actores locales como actores supranacionales, pero habían problemas de fondo. Hay ciudadanos en todos estos países que no se sienten incluidos, que sienten que cuando el gobierno les dice la típica de hay que amarrarse el cinturón, miran al gobierno y dicen, amárratelo tú un poco más que nosotros no podemos ya. Y esto pasa en todos nuestros países en la región, Gustavo. Entonces, repito, ¿cómo se hace frente? Trabajando en los dos frentes, valga la redundancia. ¿Y cómo se trabaja en el frente digital? Tomando por buena la descripción, la referencia a esas desigualdades que tienen su origen, en algún caso en políticas recientes, de corte más liberal en América Latina, o como algunos la llaman neoliberal. Dando por bueno eso y que hay que apostarle a esa reducción de la desigualdad, eso es una realidad. Nos decía un analista que Rusia lo que fundamentalmente hace es identificar aquellos elementos que pueden suponer crispación en un país y echarle gasolina a un fuego que ya existe o que está a punto de comenzar. ¿Cómo se le hace frente a ese intento de echarle gasolina a estas desigualdades, a estas desinformaciones, teorías conspirativas a las que hace referencia el informe? Mi respuesta honesta es que yo creo que nadie sabe. Perdón que lo planteé en esos términos tan absolutos, pero no olvidemos que en el 2016 esto nos pasó aquí en Estados Unidos, no lo vimos venir en las propias elecciones de Estados Unidos y todavía tenemos cuatro años después discutiendo si pasó, si en qué magnitud fue un hecho relevante o determinante en las elecciones de Estados Unidos. En el Congreso no logran ponerse de acuerdo ni siquiera para discutir si se puede hacer algo para frenar esto en futuras elecciones. Los republicanos no permitieron que esto se discutiera. Entonces imagínate, pues por supuesto, hay que intentar, y se están haciendo varias cosas, pero creo que ninguna todavía nos da evidencia de pensar que tenemos resuelta la situación. O sea, hay campañas en contra de las fake news, pero las fake news, que son uno de los venenos que entra con esto que mencionaste antes, de cuando está la crispación o está a punto de suceder, estamos viviendo en sociedades polarizadas donde las fake news suceden no solo por el que la originó, sino porque queremos compartir contenidos que reafirman la verdad en la cual queremos creer. Y esto no va a cambiar de la noche a la mañana porque viene de las redes sociales también a las que billones de ciudadanos somos parte. Entonces, bueno, hay que trabajar en muchas cosas al mismo tiempo, campañas educativas. Supongo que hay herramientas de seguridad para intentar frenar esto, pero no veo todavía que se haya encontrado una solución clara. Mencionas dos, las campañas educativas y las campañas para contrarrestar. Las sociedades latinoamericanas están educadas para, al recibir este tipo de impactos mediáticos, sea en Twitter, sea en WhatsApp, sea en Facebook, sepan identificar, ojo, esto puede que me guste, quiero creerlo, pero probablemente es falso. Mira, yo no creo que sea un problema... Lo complejo de esto es que no es un tema nada más de inteligencia, es un tema emocional. O sea, compartimos contenidos asumiendo muchas cosas y los compartimos sin leerlos. Entonces, yo he visto algunos de los esfuerzos que se hacen a nivel de campañas educativas y están bien pensados, pero la verdad es que el 100% de las personas que yo conozco comparten cosas que no leyeron producto de su identificación ideológica o hacia un tema y en el momento en que lo hacen, no lo hacen de mala intención, lo hacen compartiendo algo que les parece relevante. Entonces, estamos ante un fenómeno bien complejo que hoy no creo que esté claro cómo frenarlo. Tú eres experto en campañas políticas. ¿Cuán responsables son los políticos que buscan acceder al gobierno y que saben que si van por una línea que puede ser gris en lo irresponsable o lo responsable para alimentar determinados miedos, pueden tener más éxito? ¿Es algo muy común en el que se juega con esa frivolidad de campañas que pueden contribuir a esa desestabilización para ganar una elección? Es una gran pregunta que muchas veces no nos hacemos en las campañas. No sabemos si la polarización es una causa o una consecuencia y a veces es las dos cosas, por supuesto. Algunos políticos sí asumen esta pregunta que tú haces, algunos políticos y su entorno. La verdad es que muchas veces yo creo que esa reflexión no existe. No porque esté la idea de ganar a toda costa, sino porque la polarización ya existe y la verdad uno de los elementos clásicos de una campaña es polarizar más aún para poder diferenciarte y esa polarización tiene consecuencias graves cuando llegas al gobierno, suponiendo que llegas al gobierno, porque divides más a la sociedad y después llegas ante una sociedad a la cual tú ayudaste a crispar, consciente o inconscientemente, y a la cual es muy complejo de que desde el día siguiente no tenga deseos de sacarte. Con lo cual la luna de miel cada día es más corta en todos nuestros gobiernos y con lo cual la posibilidad de que tú cumplas las expectativas es cada vez más difícil. Entonces, me parece que es una gran pregunta que me haces. Prefiero responder cómo deberíamos todos los que estamos en campañas reflexionar más sobre esto. Es muy complejo porque una campaña realmente es como un carro bajando a toda velocidad en el cual es muy complejo a veces pensar en cosas como esta. Pero sí hay que estar consciente porque ganar a toda costa no sirve ya porque vas a llegar a un gobierno que no vas a poder gobernar. Ricardo Amado es experto en campañas políticas, es profesor de la Universidad George Washington. Nos ayuda a comprender esa injerencia externa y esos procesos de protesta social que tienen también un trasfondo de reivindicación y lucha contra las desigualdades. Ricardo, gracias. Muchas gracias, Gustavo. A ti. Vuelvo a escuchar esta entrevista. Si quieren nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios en Cuestión Poder, NTN24. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Seguimos conversando sobre cuestiones de la actualidad. Mañana en Colombia comienzan ejercicios militares conjuntos del ejército colombiano y las fuerzas militares estadounidenses. Así lo anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su reciente visita al país latinoamericano y esos ejercicios militares van a ser de tareas, dicen tareas básicas, tareas necesarias para asegurar aeródromos, por ejemplo, para hacer frente a amenazas de seguridad. Eso se producía en el contexto de la tercera cumbre antiterrorista que se llevó a cabo en Bogotá, en Colombia. ¿Dónde van a llegar las fuerzas militares estadounidenses en Colombia? En la base militar de Tolimaida, que se encuentra en la región de Cundinamarca, ubicada en Nilo, en esa población que está en esa provincia o esa demarcación colombiana. Ahora, ¿por qué ahora? ¿Por qué esos ejercicios militares son relevantes y el secretario de Estado los anuncia a bombo y platillo? Hemos invitado al analista en cuestiones de seguridad y defensa, Guillermo Pacheco, que trabaja además como director del Security College de Estados Unidos. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros. A ti muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ejercicios conjuntos son habituales? Puede ser que sí, puede ser que no. Mira, siempre tenemos que entender que el en algún momento específico esos ejercicios son también disuasión. Recordemos los ejercicios que ha hecho también Estados Unidos con Corea del Sur, en algunos momentos de tensión con Corea del Norte. Pero que también eran una provocación. Claro, por eso digo, es un tema disuasivo. Entonces, obviamente, ¿por qué en este momento acaba de estar Pompeo en Colombia, acaba de terminar la tercera cumbre antiterrorista de la Organización de los Estados Americanos? La tensión misma de la salida de Guaidó, de la manera en que salió, cómo está, está en Europa. Entonces, creo yo que el mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro y no olvidemos que a final de año, principio de final de año pasado, principio de este, el tema de Soleimani en Irán, en Irak, la manera como se hizo, tiene también, puede decirse, ¿tiene alguna relación? Puede ser que ninguna. Pero el hecho de que Estados Unidos esté mandando mensajes claros ahora, me parece que es importante analizarlo. Yo no le quiero contradecir en público, pero cuando usted dice que el mensaje es muy claro, a mí no me lo parece tanto. Entonces, le voy a pedir que me ayude a comprenderlo. Tal vez no lo sé interpretar bien, pero precisamente Estados Unidos ha estado mareando la perdiz, utilizando el refranero castellano, para decirnos que si todas las soluciones sobre la mesa es así, ahora no, ahora 5.000 tropas para Colombia, ahora eso solo estaba escrito en una libreta, ahora sale Bolton, ahora reconocimiento de Maduro y ahora ejercicios militares. La verdad, yo sigo muy confundido, no sé si como las perdices, pero... No, mira, entendamos una cosa, muchas veces estas estrategias disuasivas tienen diferentes métodos. Entendamos una cosa, eso no quiere decir que el método político estratégico de los Estados Unidos para tratar de mover a Maduro, vaya a cambiar en el sentido de que ellos prefieran la intervención militar a los esfuerzos político-diplomáticos. Pero eso ya lo han dicho, ya han dicho que prefieren la diplomacia a la fuerza militar. Por eso digo, pareciera que estos ejercicios, la cercanía, 5.000 efectivos... No, estoy hablando disuasivos. ¿En qué sentido? Por eso te decía de la relación, tema Soleimani, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, mire, aquí estamos y en cualquier momento que sea necesario, lo vamos a utilizar. No es nuestro objetivo porque vamos a seguir en la instancia político-diplomática, pero de ser necesario, lo vamos a usar. Para mí ese fue el mensaje igual con Soleimani, el hecho de poder somatar la mesa, un poco... Algunos dicen, no, eso era en tiempos electorales. No, no. Tenemos que entender que en algún momento se le exigía a Trump cierto punto en el sentido de poder él decir que sí iba a utilizar a pegar sobre la mesa. Entonces, creo yo que el tema Soleimani no es únicamente para Irán-Iraq, no es únicamente para el Oriente Medio. Me parece que el mensaje de Soleimani incluye también el hecho de lo que está pasando ahorita con estos ejercicios en Venezuela, en el sentido de que sí, la preeminencia son las discusiones, todo el esfuerzo que estamos haciendo en el ámbito político-diplomático. Y ahí también tenemos que entender una cosa. Antes de iniciar el viaje para América Latina, el secretario Pompeo se sentó en la organización de los Estados Americanos. El mayor detractor ha sido el secretario Almagro en contra de Maduro. Entonces, creo yo que Estados Unidos, pareciera que no, pero sí, Estados Unidos está jugando un proceso para poder presionar desde un lado, pero sin dejar de utilizar una disuasión que la puede usar. ¿Por qué usted y yo en esta conversación hemos dado por hecho que esos ejercicios tenían que lanzar un mensaje a Venezuela? ¿No hay otros motivos? ¿Ese es el único motivo? No necesariamente. Tienes toda la razón. No, no es ese el único motivo. Recuerda, por ejemplo, en el caso propiamente de Colombia, el proceso que se encuentra ahorita también en el tema del regreso a las armas de las FARC, el problema con el ELN, el tema mismo del narcotráfico, entre esos. Creo yo que evidentemente los ejercicios no están solo dirigidos para Venezuela, de ninguna manera. Y creo incluso que está un poquitito más allá de lo que probablemente nosotros podemos ver, lo podemos decir en lo más cercano. Habla usted de disuasión cuando se hacen estos tipos de ejercicios. En el caso de Corea del Norte, por ejemplo, cada vez que había uno, sí es cierto que no escalaba, pero no escalaba a mayores, pero sí había un escalamiento de manera inmediata. Y es que cuando se producen esos ejercicios, la parte contratante de la primera parte, los que se sienten afectados, se rearman, se preparan y se mantienen en una situación de tensión, elevando la tensión, que luego acostumbra a bajar. Pero sí sube. En este caso, Venezuela no, porque el ejército venezolano no está en condiciones. Pero sí Rusia está incrementando su presencia en la región. ¿No es posible que eso sea la cerilla que pueda iniciar una escalada, una acción confrontacional bélica? Fíjate que no lo creo. Evidentemente, creo que también el señalamiento que se le hacía a Estados Unidos, que había dejado por un lado a Estados Unidos y por eso la presencia más predominante de Rusia y China, incluyo a China, no solo a Rusia, incluyo a China, en el hecho de decir nosotros estamos en la región, aunque parecía que no, pero estamos en la región. Entonces, creo yo que lo que tenemos que ver también en esto, como tú muy bien lo dijiste, Venezuela no puede ahorita tener una reacción frente a estos ejercicios por sí misma. Entendamos una cosa, todo lo que sale de Venezuela no es Venezuela en sí. No es Venezuela en sí. Venezuela no tiene ni la capacidad de planificar lo que en algún momento se pudo haber dicho que estaba saliendo para Ecuador y para Chile. Eso planifican por ellos, llegan de fuera a planificar por ellos. Únicamente Venezuela para mí está siendo una plataforma que en este momento está siendo utilizada por otros. Y creo yo que el mensaje también va para eso. Es para poner en la mesa, Venezuela no se puede mover. Pero nosotros estamos para poder movernos en mayor dimensión. ¿Qué tipo de ejercicios van a hacer conjuntamente? Porque eso nos puede dar pistas de las capacidades. ¿O es algo que eso es confidencial, es secreto? En parte es secreto, pero por eso muy bien el término que tú utilizaste, los básicos. Y no se va a ver, en lo real no se va a ver más allá de eso. O sea, en lo real no se va a ver más allá de eso en el sentido de lo básico. Incluso casi me atrevería a decir, aunque no está en el informe, que la mayoría va a ser tropas de ingeniería. ¿Qué quiere decir? Que es lo básico en temas de poder, temas también de desarrollo. Puede subir un poquitito en el tema de fortalecer nuevo uso de armamento, el que puede en algún momento llegar a utilizar viniendo de Estados Unidos. Pero digo, lo que menos va a llevar a Estados Unidos es un armamento letal, por decirlo de esa manera. Yo pienso que en este... ¿Hay armamentos no letales? Sí, hay armamentos... Digo, hay armamentos... Bueno, entendámoslo de una manera. Perdón. El armamento, cuando hablo de letales, de largo alcance... O sea, misiles. Pero al final misiles, sí. Yo entiendo. Entendamos una cosa. Mira, el escenario en el que nos estamos jugando ahora es invisible. Porque esto es lo visible. Un ejercicio es lo visible. Pero donde nos estamos jugando es poder tener en Tolemaida o en otro lado una base desde donde me pueda mover en lo invisible. ¿A qué me estoy jugando? Me estoy jugando en ataques, pero desde el espacio mismo, utilizando la misma inteligencia artificial. ¿Puede que esto sea una cortina de humo para poder desplazar un equipo técnico o de operaciones especiales? ¿De operaciones específicas? ¿De este amparo, pero que se instalen allí para operaciones más secretas? Exacto. Pero, vuelvo y repito... Pero eso es pura especulación. Sí, sí. No, no. Quiero decir a la audiencia que no estoy haciendo una afirmación. Estoy preguntándole a un experto si eso sería, formaría parte de lo habitual. Y puede seguir en la misma especulación, podemos decir que sí. Sí, entendiendo que también no las tradicionales fuerzas especiales. Era lo que yo mencionaba. Fuerzas especiales existen ahora desde la misma instancia de inteligencia artificial, de los mismos ataques cibernéticos. Entonces, hay ahora fuerzas especiales cibernéticas. Entonces, no necesariamente vamos a ver las fuerzas especiales tradicionales. Por eso te decía, cuando dicen ejercicios militares básicos, es lo que vamos a ver. Pero todo esto de la cibernética, de ciberseguridad, ciberterrorismo, no lo vemos. Porque pueden estar en una pequeña carpa, en una pequeña oficina. Entonces, creo yo que, para mí, lo más importante en este caso de los ejercicios, es el mensaje de los Estados Unidos que está presente. O sea, que empieza desde lo... Por eso te mencionaba. Empieza desde la OEA y empieza cómo se mueve Pompeo, a dónde va. Entonces, creo yo que está empezando el 2020 con un mensaje muy claro de los Estados Unidos. Estoy terminando ya. ¿Qué tipo de apoyo está recibiendo el ejército venezolano de Rusia? No digo para tener y ofrecer una comparativa. Si Colombia, que no sé si usted me lo puede confirmar, pero creo que es el ejército mejor capacitado y preparado hoy de América Latina, excluyendo a Estados Unidos, recibe esos ejercicios conjuntos y ese adiestramiento, si se puede decir así, con un ejército de primer nivel como es el estadounidense, Venezuela recibe el apoyo de Rusia. ¿Esos dos apoyos, en qué son comparables? Ninguno. Ninguno, ¿sabes por qué? Porque Rusia no tiene la capacidad económica en este momento de dar el apoyo que le puede dar Estados Unidos a Colombia. De ninguna manera. Pero hemos visto apoyo en baterías, no sé si la palabra es correcta, pero usted me corrige, baterías antiaéreas, por ejemplo. Claro, lo básico y lo clásico que es lo que le puede enviar Rusia a Venezuela. Pero más allá de eso no va a pasar, eso sí, tenemos que entender una cosa y eso lo vemos a Rusia moviéndose, no solo en Venezuela. ¿Qué está haciendo Rusia? Antes, esa escasez económica que tiene para poder brindar tecnología de punta a sus fuerzas armadas, lo que está haciendo es utilizando ciberataques, o sea, el ciberterrorismo, como tú lo quieras llamar. Entonces, donde más Rusia se está jugando ahora una presencia global ha sido desde la cibernética. Y creo yo que uno de los mayores aportes que le puede dar, aun cuando le pueda dar de largo alcance, medio alcance, entrenamiento a las mismas tropas, creo yo que lo que más está dándole Rusia a Venezuela es la parte de cibernética, la parte de inteligencia para fortalecerlo en la medida de unión con Cuba. Y ahí creo yo que es donde se mueve y es donde nos vamos a empezar a mover cada vez más en el futuro, en lo no visible. El análisis de Guillermo Pacheco es analista, experto en cuestiones de seguridad y defensa y es director del Security College de Estados Unidos. Hoy nos acompaña, el día antes, en el que dan comienzo oficialmente, formalmente, esos ejercicios conjuntos entre los ejércitos de Estados Unidos y Colombia. Señor Pacheco, gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Puedo escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder en ETN24. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy, ¿cómo cerramos? Hoy cerramos hablando de crimen y televisión. Porque parece que estamos viviendo una época en el mundo del entretenimiento, y no solo aquí en Estados Unidos, lo vemos alrededor del mundo, que hay una especie de fascinación con la mente de los criminales. Netflix ha sacado varias series intentando entender los motivos de ciertos asesinos muy famosos, algunos no tan famosos, o intentando esclarecer ciertos crímenes. Y acaba de estrenar otra serie de estas. Esta se llama Killer Inside, The Mind of Aaron Hernández, o en español, El Asesino Interior, La Mente de Aaron Hernández, y es dirigida por Gino McDermott. Y es una serie de, ¿cuántos? ¿Tres? ¿Seis? Es una serie de tres episodios. Es una serie documental. ¿No? Entonces es cortita, porque yo sé que recomendamos muchas series, así que esta la pueden ver. Sí, no da tiempo. No da tiempo. Si se las apunta, no da tiempo a ver. La pueden ver. La historia es triste. Ahí tengo que alertar. Es una historia muy triste. Cuenta la historia de Aaron Hernández, que es un exjugador, fue un exjugador de fútbol estadounidense. Aaron es sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de Odin Lloyd. Y es una historia de su tiempo, esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos, que tengan una feliz noche.